Se trató del legislador Wagner Jiménez, quien tras una visita al colegio de Ciudad Neyli, la emprendió contra los encargados de infraestructura en el Ministerio de Educación Pública. El mal estado de la institución educativa provocó el llamado de atención. Es un departamento centralizado, todas las acciones y gestiones se resuelven en San José Centro, las juntas de educación deben trasladarse hasta el Ministerio de Educación para realizar todos los trámites, cuando debería ser todo lo contrario y ser el Ministerio de Educación Pública quien resuelva los problemas de las instituciones a través de las direcciones regionales de educación. Esto es un problema de gestión institucional, de estructura de gobernanza que nosotros creemos que se puede transformar, que se puede renovar. No es justo que las personas tengan que viajar desde Ciudad Neyli a San José a entregar planos, a entregar papeles para construir un colegio. Eso tarda años, 10, 12, 20 años. Y entonces yo estoy alzando la voz para que esos procesos se descentralicen y se pueda resolver en las mismas regiones. Jiménez estuvo de visita en el colegio de Ciudad Neyli tras una invitación y se topó con problemas serios, donde los más afectados son los estudiantes. Si deseamos transformar la zona sur del país debemos continuar por el camino de invertir en la educación pública y uno de ellos es la infraestructura educativa, los ambientes de aprendizaje son esenciales para que la educación de nuestra región sea todavía mejor y las familias crezcan, las familias puedan ascender socialmente con mayores oportunidades. Y es que hay casos críticos de instituciones educativas que necesitan inversión en la zona sur de Costa Rica. Las debilidades y deficiencias de la infraestructura. Hay aulas clandestinas con latas de zinc conformadas, sin terminar de construir techos, con los pisos en estados deplorables, ventilación, pintura. Y bueno, pues los muchachos no se merecen estas condiciones. Es decir, Costa Rica es una sola y la zona rural debe representarse, debe ser escuchada. Y para eso estoy aquí y los diputados tenemos que alzar la voz desde nuestra curul para que se resuelvan estos problemas tan sensibles, pero que son tan vitales para transformar y avanzar esta región. También el legislador explicó lo que atrasan los trabajos en la Escuela Alberto Echandi, también en el Cantón de Corredores. Enfrenta un problema de un papel, una autorización de la Contraloría, es un documento y con eso ya se puede adjudicar la obra y construir la nueva escuela. Es que estamos frente a problemas que parecen sencillos, pero son muy complejos, porque el tiempo, que es el principal enemigo, impide que las cosas se resuelvan con celeridad. En Draque de Osa también denunciaron serios problemas en infraestructura educativa.